Bueno mis hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, los presentes en esta tarde, amén Por lo que veo, hay personas nuevas que no estaban temprano Y los que estaban temprano, a ver levanten la mano los que estaban temprano Gloria a Dios, quiero hacerles una pregunta antes de entrar a la palabra Y la pregunta que le quiero hacer es esta De los que estaban temprano, escucharon la palabra ¿Cuántos me aman? A ver levanten la mano los que me aman todavía Levanten la mano, sincero hermano, sincero ¿Me aman? ¿Hermano del grupo me aman? ¿El hermano cantante, el hermano Isaías Caler? ¿Me aman? ¿Si me aman? Miren hermano, yo le voy a decir una cosa Le voy a decir algo antes de entrar a esta palabra Si usted es una persona que está dentro de la iglesia Canta bonito Lo usa Dios Para predicar la palabra Para desenvolver un talento, un ministerio Pero si no ama a su hermano Al cielo no va a entrar Porque al cielo, escuchen bien Al cielo no vamos a entrar Oiga, porque cantamos bonito El cielo no está hecho para los cantantes No, 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 no El cielo no está hecho para los predicadores Que cantan bonito No, iglesia No, iglesia El cielo está hecho para los que hacen la voluntad de Dios ¿Si? A Jesús A pesar de que lo aborrecía Pero Él amaba ¿Si o no? A Jesús A pesar de que le hicieron tantas cosas Lo escupieron, lo ofrecieron Y lo clavaron a aquella cruz Y estando en esa cruz Él le dijo Padre Perdónalos porque no saben lo que hacen Jesús siendo Dios perdonó Hay gente que está dentro de la iglesia Y no quiere perdonar No quiere perdonar Y si verdaderamente me ama Terminando el mensaje Me va a invitar una a mi agua ¿Si? ¿Si? Si me ama Si no hermano Ni la mano me va a dar hermano Fíjese que he estado en actividades Donde oiga Cuando se les entrega la palabra a la gente A veces oigan puesto Hasta los pastores en fila Enfrente de mí Y cuando se les da a conocer la palabra Los que son de Dios Llega Dios le bendiga hermanos Los pastores que son de Dios Y son espirituales Los pastores que son sinagoga De Satanás llega Ni la mano le dan a uno hermanos Si usted estudia Lo que está en Apocalipsis En el capítulo 3 Versículo 1 El pastor de esta iglesia Tenía nombre de que estaba vivo Pero estaba Muerto La pregunta es ¿Un muerto puede hablar? ¿Un muerto puede predicar? Ahora entiende Porque muchas veces El pecado está entrando Dentro de las iglesias Porque hay pastores Que están muertos Delante de Dios Tienen nombre de cristiano Pero están Muertos Y ese es un gran problema Para muchos cristianos Mis hermanos Créanme que nosotros Cuando estamos en este lugar A veces da pena Abrir nuestra boca Pero si no abrimos Nuestra boca Allá en Isaías En el capítulo 55 Versículo 10 En adelante Dice Dios Que si nosotros No abrimos nuestra boca Somos perros mudos Dice Dios Y en Apocalipsis En el capítulo 22 Versículo 14 Dice que en aquel día Los perros Van a estar fuera Los hechiceros Los fornicarios Estarán fuera de que De la nueva Jerusalén Que la gran ciudad 26 27 de Deuteronomios Dice que maldito Es aquel Que no declara Estas palabras Que están En este bendito libro Está oyendo Está oyendo Así que si usted Es un predicador Hable la verdad Y si por la verdad Lo van a aborrecer Pues que lo aborrezca Si por la verdad Se va a hacer enemigo De su hermano Hagas enemigo De su hermano Pero a cambio De que se haga Oiga Enemigo de Dios Si se va a hacer Enemigo de su hermano Pues hagas enemigo De su hermano Pero no se haga Enemigo de Dios Es preferible Que quedemos bien Con Dios Y aunque con la gente Quedemos mal Por una verdad 416 Desde Galatas Dice Me he hecho sus enemigos Por decirles una verdad Ofende las verdades Ofende las verdades Pero la verdad La que un día Nos va a llevar al cielo Si la obedecemos Póngase de pie Iglesia amada Gracias mis hermanos Gracias hermana Arminda Por el tiempo Por el privilegio Una vez más 5 menos 5 hermanos Vamos a ser un poco breves Con este mensaje hermano Porque de hecho Nosotros también venimos De lejos mis hermanos Pero no nos da pena Si nos entra noche Pues que nos entre la noche Ahí hay hoteles Donde dormir hermano Mañana llegamos Si Dios nos presta la vida Abra su Biblia Y vamos a ver un profeta Profeta de Dios No como aquellos mentirosos Que dicen ser profetas Y no lo son Porque un profeta de Dios Que se sube a este lugar Y dice que es profeta Abonesta el pecado Reprende el pecado Ahí se conoce El verdadero profeta de Dios Como dijo Jesús En Mateo 7 15 Dice en adelante Que el verdadero profeta Se va a conocer Por su fruto Todo aquel que dice Ser profeta Y acuchucho al pecado Es un hijo del diablo Hermanos Vamos al profeta Jeremías pues Este se va a poner Sabe que me dijeron Unos hermanos Hermanos Le faltó chile al mensaje Hoy le vamos a poner Un poco de picante Hermanos Algunos se van a ir Todos bravos Para su casa Algunos se van a estar Con diarrea hermanos Pues que se van Con diarrea Para su casa El profeta Jeremías Vamos a la palabra El profeta Jeremías Vamos a ir a la palabra Rápidamente Capítulo 6 Alabado sea En nombre de Dios El profeta Jeremías Capítulo 6 15 Versículo 6 15-6 Del profeta Jeremías ¿Ya lo tiene? Vaya Y vamos a estudiar Un momento la palabra De ahí nos brincamos Hasta el 15-19 Pero eso Dejémoslo por un lado Ya lo tiene ¿Ya lo tiene? 16-15 6 de Jeremías Y lo leemos Honrando al Padre Honrando a su Hijo Y a su Espíritu Santo Y dice la palabra Y dice la palabra Es amor Dios Es amor Dios Es amor hermanos Porque por el amor Que Él ha tenido En nosotros Él nos ha dado Lo que hoy tenemos Dios usando Oiga pues Dios usando Al profeta Jeremías Para darle a conocer Esa palabra A su pueblo Porque al pueblo Iglesia Porque el pueblo Ya no era El mismo de antes Estamos en el siglo 21 Si o no Donde oiga Mucha gente Ha cambiado El Evangelio Y eso lo dijo Oiga lo profetizó Judas En el capítulo 1 Versículo 4 Donde dice Que en estos tiempos Se van a meter Hombres a las iglesias Disfrazados Como de ovejas Pero dice Que por dentro Van a ser lobos rapaces Y no solamente eso Van a convertir El Evangelio En libertinaje Dígale al que está A su lado Hoy Dios Nos va a hablar A nuestra vida Dígale al que está A su lado Hoy Dios Va a hablar A tu vida Dígale Y no te vayas A poner enojado Porque si te pones A enojado A sos hijo del diablo Diga el que está A su lado Si Jesús Jesús Dijo allá En el Evangelio De Juan En el capítulo 14 Versículo 21 En adelante Que el que ama a Dios Ama la palabra Y el que no es de Dios No ama la palabra En eso conozco Dijo Jesús Quienes son míos Y quienes no son míos Si Hermanos Si tuvieran un poquito De agua hermanos Por favor hermanos Se lo ruego En el nombre De Jesús Entonces Oiga pues El profeta Jeremías Dando a conocer Esta palabra Porque Dios Se dio cuenta Que el pueblo Ya no era el mismo Porque cuando Estudiamos la palabra De Jarre Está diciendo Dios Ya no eres el mismo Ya no hace Lo que antes hacía Ya no eres Como antes Serás Cambia la gente Cambia la gente Y gloria a Dios Para aquellos Que cambian Para bien Pero si cambia O cambia para bien O cambia para mal Pero la palabra El Evangelio De Cristo Sigue siendo el mismo Hebreos Capítulo 13 Versículo 8 Dice que Él es el mismo De ayer De hoy Y por los siglos De los siglos Aún dice Que el cielo Y la tierra Va a pasar Pero las palabras De Dios Nunca Nunca Pasarán Dice Dios Y si usted No predica Esta palabra Otro la va a predicar Pero que se lo demanda A Dios Se lo demanda A Dios Dios Le dice El profeta Ezequiel En el capítulo 3 Versículo 16 Y dice Cuando tú Mires al impío Haciéndolo malo Y si tú No le predicas Y el impío Se muere Voy a demandar Esa sangre En tus manos Si tú Miras al justo ¿Sabe quién es El justo? El cristiano Si tú Miras al justo Haciendo Lo malo Y apartarse De su justicia Y tú Como predicador No le dices Nada Y el se muere Yo voy a demandar Esa sangre En tus manos Por eso A mí me da gusto Hermano Cuando Dios Me pone Mis hermanos Que están torcidos Me da gusto Hermano Porque digo Señor Gracias Porque tú No me los pones Enfrente Nada más Por querer Poner Si Ha cambiado El pueblo De Dios Hoy en día Ha cambiado Pero dice Allá en Proverbios En el capítulo 3 Versículo 12 Que Él alijo Alijo al que ama A ese corrige Así como el padre Alijo al quien quiere O sea que cuando Dios Te llama la atención A través de su palabra No te ama No te ama No te llama la atención Para que te molestes Para que te enojes Para que te vayas Todo bravo Para la casa No Si Él te amonesta Te reprende el pecado Porque Él te ama Él te ama Y Él no quiere Que nadie perezca Que nadie se pierda Sino que todos Procedan A un arrepentimiento De pecados Cuando Dios Te corrige Es porque te ama Si Dios Fuera un padre Alcahuete Ay Dios Hermano Como padres Alcahuetes Que a veces Alcahuetean El pecado De los hijos Dios no es así Hermanos Hay padres Que alcahuetean El pecado De los hijos Si Dios no es así Dios no es así Hay veces Hay padres Que son alcahuetes Que a pesar De que son cristianos Pero a veces Ellos en la iglesia Alabando a Dios Y sus hijos Haciendo perjuicios En el terreno Del vecino Y ellos se dan cuenta Y no los quieren Amonestar Porque son alcahuetes Y por ese motivo Y esa causa Mucha gente Plafema En contra del evangelio Mirate el hermano Odise Predicando Y mira sus hijos Como anda ¿Cierto o no? ¿Ah? No es cierto Entonces Entramos una vez Al mensaje Oiga pues Entramos a esta palabra Porque dice El profeta Jeremías De parte de Dios Ustedes me dejaron Y se volvieron Atrás Y cuanta gente Hoy en día No ha dejado A Dios Ya no es la misma De antes ¿Te acuerdas Las obras Que antes hacía Para Dios? ¿Te acuerdas? Personas que antes Buscaban a Dios Con todo su corazón Ya no llevaba Las horas De que llegara El día miércoles Para estar en el ayuno 3, 2 de la mañana Se levantaban A doblar sus rodillas A hablar con papá La pregunta es ¿Lo haces hoy en día? ¿Verdad que no lo haces? Pero aquí estás En la iglesia Dejaste a Dios Conozco gente Escucha pues Aquí vamos a entrar Conozco gente Dios me permite Escucha bien Estar en sus caminos Y estar trabajando Con este ministerio Durante aproximadamente 8 años Y cuando yo vine Al evangelio Hermanos De veras Escuchaba hombres Mujeres Que alababan a Dios Con todo su corazón Y cuando esta gente Alababa a Dios Oiga Se sentía La presencia de Dios Se derramaba La presencia de Dios Porque esta gente Cantaba Conforme al espíritu Dice la Biblia Cantaban con el entendimiento Y lo que cantaban Lo vivían Hoy hay gente Que canta Pero no vive Lo que canta En mi corazón Hay banderas De amor Pero cuando el hermano Le hace algo malo Lo aborrece Lo odia Pero está cantando Que en su corazón Hay bandera de amor Cantando algo Que no están viviendo ¿Sabe una cosa? Dios le dijo Unas palabras A Juan 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 le dijo Dios Yo me gozo De ustedes Porque ustedes No solamente Hablan la verdad Sino que también Están en la verdad Dios no se agrada Por la cual nosotros Hablamos Predicamos No Dios se agrada Cuando nosotros Ponemos por obra Lo que predicamos Lo que cantamos Ahí Dios Ahí Dios Se goza Hermanos Gente que son Como dijo Ezequiel Hermoso de voz Pero no tienen Nada de Dios Hermano Pero tranquilo Tú puedes Cantar bonito Si Dios te puede Llevar a diferentes Lugares Si Y puede haber Orgullo en tu corazón Pero Dios sigue Haciendo lo que Tiene que hacer Porque los talentos Y los dones Son de Dios Si Yo conozco Gente que es Orgullosa Que porque canta Bonito ya se Infla Mire usted Hasta el Caminado Cambia Si A mi me da tristeza Iglesia De veras A mi me da tristeza Porque esta gente Que se ha vuelto Orgullosa Dice Salobón Que antes de la Provaiga Antes de la caída Antes del fracaso Viene la soberbia Viene el orgullo En el corazón De aquella persona Gente que antes Le cantaba a Dios Bonito Poco a poco Se fueron Desdiando 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 Usted lo va a escuchar Hoy en día Que lo que cantan No es alabanzas Cristianas Son músicas Mundanas Y sabe a quien Le agrada todo eso Le agrada la gente Que está en la iglesia Que no está Convertida a Cristo Si no solamente Está arrepentida En Cristo No están convertida Porque una cosa Es arrepentirse Y otra cosa Es convertirse A Dios Juan cuando predicaba Decía Arrepentidos Y convertidos Dos cosas Dos cosas Hoy sabe De esa Oiga Interpretación O como le De cántico Nuevo Sabe Que es lo que Hace Escuchan Aquel grupo Mundano Agarran La música Y solamente Le ponen La letra Cristiana Y ya Están metidos En la iglesia Ayer 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 Miraba Un video De unos Patojos Endemoniados Y ahí Decía Abajo Decían Unas letras Rock Cristiano Y ya Viste Cómo andan Esos pobres Patojos Estos no Están Convertidos A Dios Con unos Sus pelados Mire usted Medio raros Unos Sus pelados Todos Endemoniados Mire usted Pero ahí Están Arriba Del altar Pero donde Los invitan Donde Oiga Oiga Pues donde Los invitan O donde Los llevan Donde están Aquellos Jóvenes Que no han Dancido De nuevo Aquellos Jóvenes Que no son De Cristo Todavía Traigamos El grupo Dice Reguetonero Cristiano Para que Vengan Más jóvenes Al culto Los jóvenes No vienen De esa manera Mi amigo Mi hermano Porque no Es la música El que Cambia La gente El que Cambia La gente Cambia El hombre Cambia El joven Se llama Espíritu Santo De Dios El Espíritu Santo Es el que Cambia El hombre A la mujer No es la música Bachata Cristiana Perreo Cristiano Duranguense Cristiano Y no solamente Sin faltar Ranchero Cristiano Dios bendiga A los hermanos De El Tuo Sin ahí Sabiste que hay jóvenes Que no les gusta La alabanza De los hermanitos Ahí no Dice Quien va a querer Escuchar esas alabanzas De viejito Dice Viejito El diablo Hoy la gente Hoy la gente Hoy la gente lo que quiere Como están modernos Como están modernas Dentro de las iglesias Hoy la gente lo que quiere Es música moderna Música Oiga Que venga del mundo Por eso dice Juan Amado No imitéis al mundo Si no hay que imitar A Cristo Tampoco amé Las cosas del mundo Porque todo aquel Que ama las cosas del mundo El amor de papá a Dios No está en su corazón Tú no me digas Que amas a Dios Cuando todavía te gustan Las cosas del mundo Mentiroso De decir Dios Porque el que ama a Dios Lo demuestra con sus hechos Con sus actitudes No solamente de palabras Si Sin faltarle Decía Ranchero cristiano Si o no Aquí suben al altar Miren usted Con un sombrerón Y aparece el sombrerón Ya sabes de la historia El sombrerón Con un su gran sombrerón Miren usted Con uno de sus trajes Con pelusa Aquí miren usted Y uno su Y por poco Suben con pistola Aquí arriba Y por poco Suben con caballo También Y ponen la música ranchera Y vamos con la música ranchera Y saben que es lo que pasa En ese momento Los que antes Fueron borrachos Estuvieron tirados En una cuneta De ahí donde Dios Los sacó Hoy cuando oyen Esa música aquí arriba Empieza la música ranchera Pues Y aquello bien atento Dice Ajú 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 Dicen los viejitos ¿Sabe que espíritu Se le mete en ese rato? Espíritu de borrachera Un grito de júbilo Hermanos Aú Dicen todos los coyotes Ese no es un grito De júbilo Un grito de júbilo Es Un gloria a Dios Ese es un grito De júbilo Déselas a Dios Hombre Aunque todo bravo Pero déselas a Dios Hombre Ha cambiado gente Hoy en día Si o no Ya no es la misma De antes Gente que antes Empezó por fe Oiga pues Gente que antes Empezó por fe Oiga bien Caminaba por fe Predicaba por fe Cantaba por fe Le servían a Cristo Por fe Hoy Se han convertido Dice la Biblia En prostitutos Del Evangelio Y no diga amen No me importa Los amenos No son para mí Son para Dios ¿Sabe que es lo que dice La Biblia? Escuche pues ¿Sabe que es lo que dice La Biblia? Allá en jueces En el capítulo 8 Versículo 33 Dice que cuando Gedeón murió Dice que el pueblo De Israel Se prostituyeron Léalo si quiere ¿Sabe que es prostituir? Hacer algo A cambio de dinero Por eso a mí Me molesta Cuando oigo Un hermano aquí Mire Con hipocresía Que se para Y se atreve a decir Gracias a Dios Aquí estamos Con todo nuestro corazón Dice Cantándole a Dios Con todo nuestro corazón Si le estuvieras Cantando a Dios Con todo tu corazón No estuvieras Cobrando una cierta cantidad Si le verdaderamente Le estuvieras cantando a Dios No cobrarás Por cantar Una alabanza No cobrarás Cuando te invitan A predicar Esto es lo que no le gusta A la gente A usted Los que están metidos En ese pecado Usted cree que están contentos Relinchan Puro caballo viejo Acompáñeme Mire lo que dice Mateo Acompáñeme Acompáñeme lo que dice Mateo Oiga lo que dice Mateo Mateo No vaya a perder Jeremías Porque vamos a seguir Predicando Jeremías Acompáñeme Al evangelio de Mateo Escuche lo que dice Mateo Mejor si le pide Un hermano Una botella de agua Para que le baje El nudo Miren lo que dice El evangelio de Mateo Mateo Capítulo 10 Versículo 8 Bendito sea Dios Quiero hacerte una pregunta Antes de entrar Antes de leerte Este versículo Cuando el Señor Te dio el ministerio ¿Cuánto te cobró? ¿Ah? Cuando Dios Te entregó Ese talento Para que tú Le cantaras ¿Cuánto te cobró? ¿Te das cuenta? Dice que Él se fue Pino a la tierra Y se fue Y le dejó Repartido dones A los hombres Pero Él Pero Él no te dejó Ese talento Ese don Ese ministerio Para que tú Negocies con Él ¿Sí? Porque solamente Un prostituto Hace eso ¿Se oye fuerte De la palabra? La palabra Pues palabra De Dios Y todo aquel Que aborrece Esta palabra Dice Salomón Ama a la muerte Si tú aborreces Esta verdad Amas a la muerte Pero te decía ¿Cuánto el Señor Te cobró? Para darte Ese ministerio ¿Verdad? Que no cobró Nada No No iglesia Tú no se lo pediste Él te lo entregó ¿Y por qué Te lo entregó? Porque Él vio La capacidad Que había en ti Y eso mismo Quiero hacer Con muchos De los que hoy Están en este lugar Pero nunca Te cobró nada Mira lo que dice La Biblia Mateo capítulo 10 Versículo 8 Dice Sanar enfermos Limpiar leprosos Resucitar muertos Echar fuera demonios De gracia recibiste ¿Qué dice? De gracia Ahí también Que dar ¿Sabe qué me dijo Un hermano De San Juan Gusto un calco Un hombre millonario De San Juan Gusto un calco Mira Marlo Hermano Marlo Me dijo Porque es cristiano Mira hermano Me dijo Te voy a decir algo Cuando Dios Te abra puertas Escuche pues Cuando Dios Te abra puertas En el ministerio Nunca vayas A cobrar Cuando Dios Te lleve A otro lugar A predicar la palabra Nunca vayas A caer En ese error Porque en una ocasión Dijo yo terminé Dijo yo terminé De hacer mi casa Nació mi corazón De hacer una acción De gracia Para darle Gracias a Dios Por mi casa Que Él me ha dado Llamé al hermano Cantante Dijo él Hermano ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? ¿Cómo estás para tal fecha? Estoy desocupado Agenda De una vez Esa actividad Y te esperamos Ese día El hermano Este hermano Escucha lo que Le voy a decir Agarró Siete mil Quexales Oiga Agarró Siete mil Quexales Los metió En el sobre Y los aguardó Y dijo Esto va a ser Para el hermano Cantante O sea para Dios Pero se lo iba a dar A él Llegó el día De la actividad Llegó el grupo Instalaron todo Empezó la hora Llegó la hora Del culto Iniciaron el culto Empezaron a cantar La gloria a Dios Terminó el culto El cantante No se apareció Terminó el culto Agarró el hermano El sobre Y le dijo A los del grupo Hermanos Aquí está este sobre Es para ustedes Cuando el grupo Miró Oiga El sobre Con ese siete mil Quexales Los del grupo Dice que le dijeron Hermano Que no se confundió Hermano No dijo El hermano Es para ustedes Repártanselo Ahí entre todos Los hermanos Terminó el culto Agarra el teléfono Y le dice Hermano Que pasó Porque no veniste Te estuvimos esperando Sabe que contestó El ingrato hombre Le contestó En ese momento Y le dijo Sabes porque No fui a tu actividad Porque usted Ya no pasan De darle una miseria A uno Entonces me dijo El hermano Lo que vos vas a cobrar No se compara A lo que Dios Tiene preparado Para ti Sabes que la fe No se compara Con lo que usted Con lo que aquella gente Cobra Por lo que va a ser Para Dios Hermano Hace unos días Fui a Belice El pastor me llamó Otra noche de campaña No tenía ni pasaporte Hermano Porque para ahí Para allá se necesita Pasaporte Le empecé a orar A Dios Señor Yo quiero que tú Proveas para el pasaporte El pastor me dijo Cuanto cobra Hermano Como trabaja usted Hermano Yo trabajo por fe A mí no me importa Pero yo le he creído A Dios Y como dijo El apóstol Pablo Yo sé en quien He creído Y sé quien me ha llamado Y sé que el que me llamó Él suplirá Todas Todas mis necesidades ¿Sabe qué pasó? Me llamó un hermano Y me dijo Hermano Aquí hay dinero Vaya a sacar su pasaporte A poco tiempo Otro hermano Me dijo Aquí está Dinero Para que se vaya Pasaje para allá Con tres mil Que sale de pasaje Hermano Me fui En el nombre de Jesús Le dije Señor Yo voy a ir a predicar allá Pero yo no quiero ir solo Quiero que tú vayas conmigo Porque yo solo no voy Me fui hermanos La gloria sea para Dios Dios se glorificó Terminó la actividad El pastor se me acercó Me dijo Hermano Tenga ¿Sabe qué pasó? Me admiré De lo que Dios hizo No hay necesidad De estar cobrando Porque Dios conoce De que tú tienes necesidad Y sabes una cosa Que los que trabajan por fe Y viven por fe Son los que agradan a Dios Y esto es lo que está pasando Hoy en día Que mucha gente Se ha vuelto apóstata Dice oiga El apóstol Pedro El apóstol Pablo Se han vuelto apóstata ¿Por qué? Porque hoy en día Se han apartado de la fe Y hoy en día Por avaricia Dice la segunda carta Del apóstol Pedro Capítulo 2 Versículo 3 Están haciendo mercadería Negocio con el Evangelio Hermano ¿Será que puedes venir A orar en mi casa? Víjate que está enfermo Mi mamá Hasta bueno hermano Dice Pero Víjate que mi carro Dice no camina con agua Es que el que te va a invitar También sabe Que tu carro No camina con agua Y no hay necesidad Que tú se lo digas Sabes una cosa Que tanto como aquel Que cobra Y aquí hay gente injusta Que está dentro De la iglesia Que tampoco reconoce El trabajo En la obra de Dios Porque Pablo dice Que el obrero Digno de su salario Si Así que los dos Van de la mano El que cobra Y aquel injusto Que no reconoce El trabajo De los ministros De los siervos de Dios Y por esa causa Es que muchas veces Algunos se les mete El diablo Y dice Y cuando los llama Hermano dice Será que puede venir A sacar una actividad Pero como trabajas hermano Tienes una tarifa Así hermano Dice Tengo una tarifa Y ya como hermano Te voy a cobrar 15 mil que exhales Te voy a echar la mano Oíste Te voy a echar la mano 15 mil Eso es echar la mano Eso es echar la mano Esto no es venta de verduras Para que esté negociando No Esto es palabra de Dios El evangelio dice Pablo Es poder de Dios No es negocio Cuando a mi me llaman Iglesia de veras A mi me llaman Me llaman los hermanos Y me dicen Hermano Queremos que vengas A predicar Pero cuanto cobras hermano Yo no cobro Yo no cobro Porque yo se que El que Dios Es el dueño Del oro y de la plata Y si aquí no te dan nada Allá afuera Dios te está esperando Y si fuere posible Va a usar a una gente mundana Va a usar a una piedra Para bendecir tu vida Aunque un cristiano No lo haga Allá Dios Va a usar a gente Que tú no conoces Para bendecir tu vida Porque eso Es lo que hace Dios Cuando tú eres fiel Cuando tú lo honras A donde quiera que vayas Que bendiga que has persona Yo sé que me están viendo Algunos A través de las cámaras Me están viendo Y estoy seguro Que algunos Están de acuerdo Con esta palabra Algunos no hermanos Hermano dice Pero es que está Si se nos arregla Se nos arruina Una bocina Y quien la va a pagar Dios ¿A quién le cantas? Pues ¿Acaso le cantas A un Dios de madera? ¿Acaso le cantas A un Dios de palo? No Tú le cantas A un Dios vivo El dueño del oro Y de la plata ¿Sabe cuál es el problema? Que mucha gente No tiene fe Mucha gente No camina por fe Sino camina Por un interés En Apocalipsis Usted encuentra una iglesia Donde Dios empieza A recalcarle Mire a amonestar A esta iglesia Entonces Dios le dice A esta iglesia Ha dejado Tu primer amor Pero como se ha dejado Tu primer amor Si Pero si usted Investiga a este pastor A esta iglesia Está trabajando Arduamente Pero no por amor A Dios Tampoco por amor A las almas Por amor A ganancias Dice la palabra De Dios Yo siempre he dicho Iglesia Donde quiera Que Dios me lleve Yo siempre he querido Y siempre he dicho Señor Yo quiero ver almas 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 Para tu reino Eso es lo que yo Quiero ver Si Y estoy seguro Que de esta fiesta De esta actividad La hermana Arminda Si oiga Si permanece Fiel con Dios Y termina su carrera Así como la empezó Recompensa Tendrá de parte De Dios Porque un alma Hermanos Vale la sangre De Cristo Si Hay gente Que a veces No valora El trabajo De la obra De Dios Pero hay gente Hermanos Que si También Fíjese Que allá En En el segundo Libro de Corintios Segunda carta Del apóstol Pablo A los Corintios Capítulo 2 Versículo 17 Pablo dice Nosotros Dice Pablo Mire pues Pablo Con la frente En alto Dice Nosotros No somos Como algunos Porque no son todos No somos Como algunos Que medran O sea Que falsifican El evangelio Sino que nosotros Anunciamos a Cristo De buena voluntad Sabiendo que Él fue el que Nos llamó Para honra Y gloria De su nombre El tema De este mensaje Es el llamado A una salvación Esta gente Se apartó De Dios Dios La está llamando Dios La está llamando Ahora miremos Lo que dice Ahí en el 15 19 Del profeta Jeremías Hermanos Mire lo que dice El 15 19 Del profeta Jeremías Bendito sea El nombre De Dios 15 19 Del profeta Jeremías Allá Dios Da una advertencia Y dice Ustedes me dejaron Dice Jehová Y se volvieron Atrás Por tanto Yo voy a extender Sobre ustedes Mi mano Y los voy a destruir Esa es una advertencia Si quiere alejarse Más de Dios Dele Quiere seguir Como están Así de torcido De seguir haciendo Lo que usted quiere Y no lo que Dios Le agrada Dele Un día Este se va a presentar Delante de Dios Y esta palabra Que usted ha escuchado Esta palabra Va a ser la que Lo va a juzgar Para bien O para mal 15 19 Este es el amor De Dios Una vez más Dice Por tanto Así dijo Quien Jehová Si te convirtieres Que dice Oiga lo que quiere Dios Si te convirtieres Ahora entiende Por qué mucha gente Hace todas estas cosas Que le he mencionado Porque esta gente No está convertida A Dios Tiene apariencia De piedad Dice la Biblia Apariencia De que ama a Dios Pero en si No lo ama Y hoy estamos viviendo Un tiempo de apariencia Hermano Que mucha gente Aparenta ser Lo que no es Por tanto Así dijo Jehová Si te convirtieres Que dice Yo te restauraré Y si entre sacares Lo precioso Del opil Vas a ser Como Como Mi boca Quien no quisiera Ser la boca De Dios Acaso no te gustaría Llegar Con un hermano Necesitado Y decirle Hermano Dice Dios Que esto Y esto Y esto Pero que sea Conforme a la palabra Conforme al corazón De Dios No te gustaría Llegar Con un hermano Y darle palabra Conforme A la necesidad Que hay en su corazón No te gustaría eso No te gustaría Que Dios Usara tu boquita Para Oiga Para cantar Para alabar a Dios No te gustaría Que Dios Usara tus manos Para ponerla Sobre los enfermos Y los enfermos Reciban esa sanidad Acaso no te gustaría Acaso no te gustaría Eso Porque hay jóvenes Que le han dicho A Dios Señor Y cuando me vas a usar Señor Y quieres que te diga Por qué Dios No te ha usado Porque no te has Convertido a Dios Te gustan todavía Las cosas del mundo Te gustan Las malas palabras Te gustan Oiga Hay jóvenes Que les gusta La pornografía Aún hay muchachos Que están tocando Un instrumento Dentro de una iglesia Y les gusta Mirar pornografía Se encierran en el baño Y ahí nadie lo mira Dicen ellos Pero dice Isaías En el capítulo 29 Versículo 15 Hay de los que se esconden De Jehová Hay de los que se esconden De Jehová La pregunta es ¿Podrán esconderse De Dios? Aunque se meta El patojo Debajo de la chamarra Aunque se encierre En el baño Ahí están Los ojos de Dios Aunque busque La oscuridad Busque la oscurana Ahí está Dios ¿Quién puede esconderse De Dios? Aunque a escondiditas Ahí le estás Mandando el mensajito A la hermanita O la hermana Dios le bendiga Bien chula Se miraba usted Con su trompita Bien roja En la iglesia Ay gracias hermano Te está viendo Dios Hombre Algunos se ríen Porque el que se ríe De su maña Se acuerda Oiga pues Si te convirtieres Dice Dios Yo te restauraré Oiga Y si entre sacar Lo precioso De lo vil Vas a ser Como mi boca Pero lo que me llama La atención Es esto que dice Conviértanse Ellos a ti Y tú no te conviertas A ellos ¿Cuántos no quisieran Que el amigo Viniera a la iglesia? ¿Quién no quisiera Que viniera el amigo? Pero usted no se va a ganar Al amigo Parándose aquí Predicándole al amigo Decirlo que Cristo Cambia Si el amigo Ya sabe El borracho El brujo La prostituta Ya sabe que Cristo Cambia El homosexual Ya sabe que Cristo Transforma Lo que ellos quieren ver Es un cambio En tu vida ¿Qué es eso? Que ya eres cristiano Y todavía te vistes Como un mundano Te comportas Como un mundano Hablas como un mundano Porque hay gente Que Hay muchachos Que cuando están En la iglesia Bien bonito Hablan Yo le bendiga hermano Yo le bendiga hermano Pastor Hasta se agacha Mire usted Yo le bendiga hermano Pastor Yo le bendiga hermano Pura mielita Mire usted Pero oígalos En la calle Cuando se encuentran Con el amigo Que onda loco Simón Y bien loco Los tiene el diablo Porque son gente Que en la iglesia Son cristianos Y allá afuera Son mundanos Cristianos Frasheados De dos chips Cuando se viene A la iglesia Miren Con una carita Bien decente Se viene la hermana Pero cuando se va Totonicapán A la plaza Bien roja su boca Mire Un pico bien rojo Se arranca los pelos De la ceja Y después se mancha Con un marcador Con un pedazo de carbón Saber con qué Saber si con alicata Con alicate Con tenaza Con pinza Se arranca los pelos Y al rato Se pasa un pedazo De carbón Saber hermanos Pero total Rojo su cachete Rojo su labio Y roja las uñas De las patas Y roja de las uñas De las manos Y más roja Va acá en el infierno Si no se arrepiente Por andar Desancochado Dentro de la iglesia Que es eso Que con tu pelo corto Ay es que me voy A hacer gradas Ay es que me voy A hacer rayos Un rayazo Te va a mandar Dios Por andar de rebelde En la iglesia Por andar de cusca En la iglesia A la iglesia No se viene a cusquear No Si antes eras Un cusco Una cusca Hoy a la iglesia No se viene a cusquear Iglesia La patoja Como miró Que dijo El pastor Está bonito Ya no hay Ni que hacer Usted Que se hace Un rayo rojo Un rayo amarillo Que un rayo azul Que se pinta Azul el pelo De amarillo Que ya no hay Ni que hacer Hermano Fíjese que también Hay viejitos También que están Dentro de la iglesia Mire y le voy A decir algo Sabe usted Que dentro De las iglesias Están rondando Dos espíritus Que no son espíritus De Dios Son espíritus Del diablo El espíritu De Jezabel El espíritu De Dalila Sabe que Sabe que espíritu Tenía Dalila Un espíritu De seductora Y sabe que significa Seductora Significa coqueta Jezabel Sabe que espíritu Tenía ella Lo mismo En el 30 Segundo libro De Reyes 30 19 Dice la Biblia Que en una ocasión Venía un profeta Llamado Jeú Lleno del Espíritu Santo Cuando esta mujer Miró que el profeta Venía Esta mujer Salió corriendo Dice la Biblia Al espejo Agarró una pintura De antimoño Que antimoño Significa pintura De tres colores Se pintó la cara Se asoma la ventana Yo me imagino Jezabel Cuando veía al profeta Se queda viendo al profeta Yo me imagino Como hoy en día Que hoy en día Tal revela cosa Que en lugar de que El hombre enamore a la mujer La mujer enamora al hombre Yo me imagino Jezabel en la ventana Diciéndole a Jeú Al profeta de Dios Jeú Guapo Que guapo Que te pega tu mujer No sos hombre Cuando Jeú Miró que esta mujer La estaba coqueteando Dice que Jeú Se queda viendo Y dice Quien es aquella maldita Y le dijeron A ese eunucos Es Jezabel Y quien es Jezabel Una ramera Una prostituta Entonces dijo Que Vaya Agárrenla Y matenla Agarraron a ese eunucos Y la aventaron De arriba Cayó Dice que su sangre Salpicaron la pared De vinieron Y los perros Y los perros Se comieron la carne Pero El espíritu Que estaba dentro De ellos Salió de ella Hoy Está metido dentro De algunas iglesias ¿Dónde dice eso Iglesia? En Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 18 Donde el Señor Llegó a la Jezabel Y le dijo Al pastor Pastor Coma su tamalito Lo que entra Para adentro No contamina Sino lo que sale De adentro Para afuera Y son bíblicos Los hijos del diablo Agarran la comida Para sacrificarse A los demonios La comida no es mala El problema Es que la agarran Para sacrificarse A los demonios Y triste Lamentable Que mucho cristiano Ahí estaba sentado A las 12 de la noche Comiéndose las uvas Comiéndose los tamales El día domingo En la santa cena Tragándose la copa Mire La última cena No hay ni uno De esos aquí Porque si alguien Me hace favor de pasar Voy a orar por usted Si Que te oiga pues Que triste Que lamentable Yo siempre he dicho Que oiga pues En el cristiano Y en el mundano Tiene que haber Una gran diferencia Hay gente Ayer Mire pues El día de antier Hablaba con una muchacha De Nicaragua Y me decía Hermano Porque ustedes Hablan mucho De la ropa Si la ropa No tiene nada Que ver hermano Yo voy a la iglesia En pantalonada Y mi pastor No me dice nada Porque su pastor Es un perro mudo Le dije a la hermana Yo voy a la hermana Yo voy como quiera En toda En toda vuestra manera De vivir Santos en la casa Santos en la iglesia Santos en la escuela Santos en el trabajo El amigo como se viste Mero raro va usted Y por eso mire Hay muchachos Hay jóvenes Que se molestan Conmigo Y digo yo pues Ni modo que Dios Los haga entender Un día Porque la palabra La palabra No podemos Doblar la hoja O quitarla Y hacerla a un lado Porque Dios Me lo va a demandar a mi Hace unos días Publicó un muchacho Una su foto Y pone en una foto Donde era mundano Con su pantaloncito Bien apretadito Mire usted Que creo que Ni la sangre Le circula Yo creo que hasta aceite Se echa para que Le metan el pantalón Porque si no No le entra mano A la par pone otra foto Donde dice Antes cuando era mundano Y en la otra foto Pone y dice Ahora que soy cristiano Pero me quedo viendo En la foto En las dos fotos Que no hay ninguna diferencia Porque aquí está Con su pantalón De afeminado Y aquí en la foto Le dice que es cristiano Con una su foto De afeminado Y con un su pelado Medio raro Eso no es de Dios Aún dice el profeta Ezequiel Que el siervo de Dios No tiene que andar Ni peludo Ni pelón Tampoco la mujer Tiene que andar pelona Eso lo dice En la primera carta Del apóstol Pablo Capítulo 11 Versículo 14 Que si la mujer Quiere cortarse pelo Pues que se rape Y que se ponga velo Porque dice Que el pelo El cabello Se le se ha dado En lugar de pelo Dice la Biblia Así que si usted Le gusta estarse Cortando el pelo Mejor arránqueselo Y póngase un velo Toda aquella mujer Que anda pelona Es símbolo De lepra Si Y ve que cuando alguien Tiene cáncer Se le cae el pelo Si o no Algunos dicen Amén Algo otro No Algo otro Es hasta carra De terroristas Seren Mira hermano Que culpa tengo yo Que usted está viviendo Torcido delante de Dios Que culpa tengo yo Pero algo que siempre He dicho Escúcheme Algo que siempre He dicho yo Que el joven El muchacho La señorita El hermano La hermana No necesita Hacerse tanta cosa Para verse bonita No El hermano No necesita Que se haga Sus pelos parados Como que le hubiera Asustado la llorona No No necesita eso Patojos que también Se depilan Y usted lo mira Arriba de un altar Ahí están todos Depilados Por eso la patoja Que también anda Depilada Toda sin ceja Se queda mirando Al muchacho Y no le quita La vista Se le queda viendo Y no quita la vista Dice Que chulo se mira El saxofonista Pero no el de aquí hermano Porque este mira El siervo de Dios Y como no lo va a mirar bonito Si los dos están perdidos Si La patoja perdida Y el otro perdido Los dos están perdidos Ahora la pregunta Es como un ciego Va a guiar a otro ciego Eso fue lo que dijo Jesús Acaso no ambos Van a caer en el mismo hoyo Sabe que necesita El hijo de Dios Para verse bonito Para verse bonita Que reciba a Jesucristo Al Espíritu Santo En su corazón En su vida Entonces Se va a mirar bonito Delante de Dios Y primeramente Va a hallar gracia Delante de los ojos de Dios Y buena opinión Ante los hombres Dice la palabra En Génesis capítulo 1 Versículo 26 y 27 Dice que Dios Hizo al hombre Hizo a la mujer A su imagen A su semejanza Y como Dios Hermoso Salmo 45 1 adelante Dice que Dios Es precioso Es hermoso Y si el es hermoso Como soy yo Pero a veces El hombre A usted cuando se Se viste medio raro Se pela medio raro Él dice Se mira en el espejo Y dice Ala que guapo soy yo Dice Él se mira guapo Pero Dios dice lo contrario Te vas a mirar guapo Te vas a mirar bonito Cuando usted Seas un buen siervo De Dios Cuando si es una persona Convertida A Cristo Jesús Conviértanse ellos A ti Y tú no te conviertas A ellos O sea mire pues Recordemos que el apóstol Pablo le dijo Al joven Timoteo Timoteo Ninguno tenga En poco tu juventud Si no sea de ejemplo De los mismos creyentes Hay gente que tienen 40, 30 años Estar en la iglesia Siguen siendo los mismos Diablos de antes Se suben aquí Dice Gracias a Dios Dice Yo antes Era bien mal Usted dice Conmigo nadie Se metía a usted Y si se cruzaba El pollo del vecino Me lo robaba Y si por ahí Se descuidaba El vecino Le robaba su leña Por ahí se descuidaba El vecino Dice Le robaba su pollo Su chucho Su marrano Oh ya no Dice Oh ya no Pero bien que le quiere Robar la mujer Al vecino No roba pollo No roba chompipe No roba leña Pero bien que roba Los diemos Que dice el cristiano Cuando le roban su pollo Ese desgraciado Me robó mi pollo Siquiera se muriera Ahora Cuando usted le roba a Dios Y se viene para la iglesia Con esa gran Biblia Que apenas cabe en el morral Que es lo que dice Dios de usted Ahí va ese ladrón Porque no le puede decir hijo Porque todo aquel Que es ladrón Y mentiroso Es hijo del diablo hermano Y Dios no puede decirle Mi hijo Cuando es un ladrón Mi hijo Cuando usted está haciendo La voluntad de Dios Ninguno tenga un poco Tu juventud Si no se de ejemplo En palabras Conducta Si antes caminaba Mera sexy Hoy que está en el evangelio Ya no Si antes le gustaba Hacer robamaridos Hoy que está en el evangelio Ya no Ejemplo en palabras Se conducta En amor En pureza Y en fe Dice el apóstol Pablo Hay una promesa Hay una promesa De parte de Dios Quiere usted permanecer En el evangelio Quiere usted permanecer Ahí donde Dios lo tiene Conviértase a Cristo Si Entonces dice Dios Si ustedes se convierten Yo los voy a restaurar Y estarán delante de mí Y los voy a poner Como muro fortificado De bronce Y pelearán Contra ti Pero no te vencerán Dice Dios Porque yo estoy contigo Para guardarte Y para defenderte Dice Jehová Todo aquel que hace La voluntad de Dios Dios acampa Alrededor de él Lo defiende Y lo guarda Dice Dios Póngase de pie iglesia Prefiero hablar Diez palabras Dijo Pablo Que usted me entienda A que diez mil Que usted se vaya igual Sabe usted que el mudo Con señas se entiende No hay ningún mudo aquí Todo aquel que no dice Amén ni gloria a Dios Es un mudo Mudo espiritual Pero el mudo Aunque sea con señas Pero si Obedece Hoy hemos estado En este lugar Mis hermanos Predicando esta palabra Bendita en este lugar Estoy seguro Que muchos Han escuchado esta palabra Y la han recibido Quieres agradar a Dios Quieres que Dios te use Conviértete a Dios Tú que tienes En tu teléfono Música cristiana Y música mundana Deja de estar jugando Con el evangelio Deja de estar jugando Con Dios Porque hay patojos Que están dentro de la iglesia Y tienen música cristiana Y música mundana En sus teléfonos Y la música cristiana La escuchan a todo volumen Para que la oiga el vecino Para que lo oiga el hermano Pero la música mundana Con auriculares Música de brindis Temerario Porque están engasados Cierre sus ojos Cierre sus ojos Yo sé que aquí hay jóvenes Que no están convertidos a Cristo Y estoy seguro Que en esta tarde Van a pasar en este lugar No porque yo los esté obligando Sino porque estoy seguro Que la palabra Ha llegado a tu corazón Y tú que le has llorado a Dios Para que Dios use tu vida Tú que le tienes una petición Ante los ojos de Dios Has estado pidiéndole a Dios Algo Quieres que Dios te conteste Conviértete a Cristo Conviértete a Cristo Quieres que Dios escuche tu oración Conviértete en también Porque si se convirtiera En ese Dios Entonces yo también Voy a oír sus oraciones Voy a escuchar sus oraciones Y van a estar atentos Mis oídos y mis ojos En este lugar Yo quiero hacer una invitación En esta tarde No me quiero bajar de este lugar Sin antes hacer una invitación Algún joven valiente Que no ha aceptado a Cristo Puede pasar en esta tarde Quiero orar por usted Quiero orar por su vida Venga Posiblemente ha pensado En estas fiestas que vienen No piensen en esas fiestas Proverbios capítulo 15 Proverbios capítulo 16 Versículo 1 Dice que las palabras Son del hombre Y las disposiciones Son de Dios Tú puedes hacer planes Para mañana Puedes hacer planes Para más adelante Pero El que tiene la última palabra Se llama Jesucristo Habrá alguien que quiera Reconciliar A aceptar a Cristo En esta tarde Venga Algún valiente Con un valiente Que pase nada más Con un joven Que quiera pasar En este lugar Con un valiente Que quiera reconciliar En esta tarde Es más que suficiente Habrá algún joven valiente Alguien que quiera aceptar Alguien que quiera reconciliar No hay nadie No hay nadie No hay un valiente Hay uno Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dele palmas a Cristo Hermanos Hay un valiente Hay un valiente Hay un valiente ¿Dónde está el segundo? ¿Dónde está el segundo valiente Que quiera reconciliar con Dios? No juegues con el Evangelio Señorita No juegues con el Evangelio Juega con tu teléfono Juega con lo que quiera jugar Pero nunca juegues con el Evangelio Porque el Evangelio No es juguete de nadie Algún segundo valiente Que quiera pasar al frente Algún segundo valiente más Ya pasó uno Esto de valientes Esto no es de cobardes Esto de valientes Te decía temprano Que valientes Es aquel Que viene a los caminos de Dios Cobarde es aquel Que se aparta De los caminos de Dios Cobarde es aquel Que le cierra La puerta a Cristo Cobarde es aquel Que le levanta la mano A aquella madre Ese es un cobarde Pero aquel Que viene a los pies de Cristo Ese es un valiente Ven ¿Por qué endurece? ¿Por qué? ¿Por qué te quedas Ahí donde estás? ¿Por qué no pasas A este lugar? Deja tu orgullo En ese lugar Y ven Quiero orar por tu vida Estoy seguro Que hay una necesidad En ti Ven solamente Quiero poner mi mano Sobre tu vida Ven Ven No quiero señalarte Ven Pasa de buena voluntad Pasa a este lugar Quiero orar por tu vida Bendito sea Dios Hay dos Otro más Otro más Proverbios 15 13 Oiga 28 13 dice Que el que esconde Su pecado Aquel que esconde Su pecado Nunca prosperará Pero aquel Que los confiesa Con Cristo Y se aparta Ese va a alcanzar Misericordia Y estoy seguro Que misericordia En la que le estás Pidiendo a Dios Oh santo Mi alma Te alaba Jesús No hay otro más No hay otro más Se cierra esta invitación Se cierra esta invitación Te hice la invitación Con todo mi corazón Porque yo sé Que es estar apartado De los caminos de Dios Tengo experiencias De que es estar Un apartado De los caminos de Dios Y tengo experiencia También de ser De saber Que es estar En la mano De Dios Si hoy lo ha despreciado Lo ha rechazado Pues queda en ti Cerremos nuestros ojos Y oramos Por estos hombres Por este varón Y por esta Señorita Y por esta Mi hermana Que ha pasado A este lugar Padre muchas gracias En el nombre de Jesús A ver hermana Arminda Venga para acá hermana Venga orar por mis hermanos Pastor Si está por ahí Algún pastor Venga Vamos a orar En este lugar Venga orar por mis hermanos En sus manos Está el poder Mi hermana Arminda Dios se le ha dado Él le ha dado Autoridad Para poder hacer Aún cosas grandes Que Jesús no hizo Dijo Él mismo dijo Que cosas que Él no hizo Nosotros las vamos a hacer En su nombre En su nombre Oh santo es tu nombre Mi Dios ama Oh santo es tu nombre Padre celestial Porque tu presencia Está en este lugar Señor Tu palabra Ha caído En buena tierra Y estos son los frutos En la cual Padre hoy Hoy mi Dios amado Se están viendo Padre celestial Este es el resultado Padre de esta actividad Este es el resultado Padre De los ayunos De las oraciones De tus hijos De las oraciones De los ayunos De tu pueblo Padre en tus manos Pongo la vida De este muchacho La vida De esta señorita Padre perdona Sus errores Sus pecados Sus ofensas Inscríbe su nombre En el libro de la vida Por mi hermana Mi Dios amado Tú sabes Tú sabes Padre la necesidad Que hay en su corazón Pues tú la conoces Padre en el nombre De Jesús Inscríbe su nombre En el libro de la vida Padre en el nombre De Jesús De Nazaret Y ponles ese calzado Que se la presto El evangelio El escudo De la fe Esa vestidura Que es la vestidura De tu Espíritu Santo Oh gracias Padre Gracias Si alguno Está enfermo Padre Ahí donde está Pon tu mano Poderosa Si tienes algún dolor Hermana Solamente dile Señor Señor aquí está Mi mano Yo solamente La voy a poner Donde está el dolor Donde está la enfermedad Y voy a declarar Con mi boca Que tú vas a hacer Un milagro Ponga su mano Donde está la enfermedad Y declare esa palabra Con su boca Porque dice Romano 10 10 Que con el corazón Se cree Y con la boca Se confiesa Para salvación Y para sanidad Padre en el nombre De Jesús Reprende toda enfermedad Libera Mi Dios amado Sana en el nombre De Jesús Que el que se vino Enfermo Se vaya sano Que el que vino triste Se vaya gozoso Se vaya alegre En el nombre De Jesús Oh gracias Padre bendice A tus siervos Estos ministros Padre de alabanza A tu siervo Isaías Caler Padre Ayúdalo Mi Dios amado En el nombre De Jesús Y que esta palabra Padre Que haya caído En cada uno De sus corazones De cada uno De ellos De tu pueblo Presente Padre celestial Tu palabra Dice que el cielo Y la tierra Están de testigos De que tú Hablaste De nuestra vida En esta hermosa tarde Muchas gracias Te doy Padre Por estas almas Que hoy han reconciliado Y han aceptado Tu nombre En el nombre De Jesús Muchas gracias Padre Muchas gracias Hijo Y muchas gracias Espíritu Santo Amén Y amén Dele palmas A Cristo Hermanos Dele palmas A Cristo Bendiciones A mis hermanos Quienes han reconciliado Temprano Reconciliaron Algunos Aceptaron a Cristo Hoy otra vez Mis hermanos La gloria sea Para Dios Me voy contento De este lugar Gracias Hermana Arminda Por la invitación Por la confianza Gracias hermanos Por recibir La palabra de Dios Y Me retiro De este lugar Bueno No me había presentado Porque primeramente Hay que presentar A Cristo hermanos Hoy ya nos vamos Pues me presento Antes de irme Mi nombre es Marrón Barrios Por gracia Por misericordia De Dios Evangelista De la iglesia Pentecostés Monte La transfiguración De Flores Costa Cuca Venimos de la costa Me acompaña Mi hermano Nori Miembro de la misma iglesia Así que Nos retiramos De este lugar Bendiciones Hermanos del grupo Ánimo Hermano Isaías Calel En el nombre De Jesús Que Dios Siga usando Sus vidas Eso sí Guarda sus corazones Del orgullo Y de la avaricia Y nos vemos Con Cristo un día El tiempo Con mi hermano Gracias